La pregunta es, ¿vos cómo estás? Y bueno, nosotros estamos como cayendo en la cuenta de esto. La verdad que después de estos tres años que duró este proceso, el jueves cuando se dio el veredicto, que eran los que esperábamos obviamente, pero que sabíamos que podía no llegar a ser así, bueno, nos sorprendió gratamente obviamente, pero bueno, son decisiones que no dependen de uno, por lo tanto la incertidumbre hasta ese momento era muy grande. Juan, vos sabés que yo sé que aparte de nosotros acá también estuvimos tratando el tema, también con Fernanda, que siempre es muy atenta y bueno, compartimos momentos y pensamientos. Sabemos que podemos ir para atrás, podemos ir para el medio, para el costado, podemos analizar lo que ocurre, podemos analizar la justicia. Pero me interesaba, si estás de acuerdo, preguntarte también por, a partir de ahora, cuál es el futuro que puede imaginar alguien que estuvo acusado durante tanto tiempo y puesto en duda de semejante cosa, ¿no?, y sobre todo un docente, profe de educación física, bueno, yo tengo mi hermano que es profe, y sé cuánto quieren a sus baches, a sus niños, ¿no? Y quería preguntarte eso, ¿no?, a partir de ahora, ¿qué? Porque preguntarte si estás enojado, ni siquiera con la justicia, sino prácticamente diría con la sociedad, pero a partir de ahora, ¿qué? ¿Te imaginas volviendo a dar clases, por ejemplo? No, es difícil de imaginar el futuro. Como te digo, todavía no terminamos de, bueno, ni de procesar todos estos tres años, ni siquiera de caer todavía en la cuenta de la decisión que el tribunal tomó el jueves y que si bien, por supuesto, pues llegara a ser apelada, ha sido muy contundente también. No, yo creo que lamentablemente para mí el tiempo de dar clases se terminó. Lo digo porque fue mi profesión durante más de 26 años y la verdad que me ha dado las mejores experiencias de esta profesión, así como lamentablemente las peores también, por lo tanto, para mí sería casi imposible volver a pararme frente a alumnos por el miedo que me generaría, digamos, cualquier tipo de situación que se asemeje a lo que nos pasó. Claro, justamente eso te quería preguntar, ¿no? O sea, porque para tomar no solamente dimensión de lo que le pasa a una persona, sino también a una profesión, porque acá lo que se ataca también en este momento es la autoridad también del docente frente a un curso, la libertad de poder educar, sobre todo a chiquitos a partir del movimiento, como lo que hacías vos. Y yo te pregunto, con respecto a esto, ¿cuánto cambió, o cuando vos mirás para atrás, el 6 de octubre del 2021, Juan, ¿cuánto cambió? ¿Cómo lo ves a ese Juan del 2021? ¿Cómo te ves ahora? Yo sé que es un montón preguntarte esto, pero para ir sobre lo humano, ¿no? Porque recién hablábamos incluso del tema Israel y todo esto que siempre se va por el lado de él, los tuyos, los míos, los nuestros, este está de este lado, el otro está de aquel, pero somos seres humanos, y la pregunta es esa, ¿no? ¿Cuánto cambió, cuánto te cambió? Y un poco eso, o sea, el poder de destrucción que tienen ciertas cosas. Mirá, yo la verdad que creo que si bien aprendí distintas cosas, y tuve distintas experiencias, no siento que esto me haya cambiado. Es más, siempre, me hiciste acordar ahora en realidad, pero es una frase que siempre la salíamos a repetir mucho, sobre todo cuando esto arrancó, y cuando yo quedé preso, que mi hijo mayor me dijo, cuando sabía que iba a ser preso y que no sabíamos por cuánto tiempo iba a ser, me dijo, papá, haces lo que haces siempre. Esa frase para mí fue, no sé, como, no fundante, sino, ¿eh? Como tu identidad, digo, volverlo a ser vos, no dejes de serlo. Como eso, como eso, yo siempre, yo, o sea, en todos lados donde estuve y en todo momento en el que estuve, nunca dejé de ser Juan que conoce todo el que me ha cruzado por la vida. Tanto desde la familia, desde los amigos, desde los conocidos, de los compañeros de trabajo, los exalumnos, los padres de alumnos. No, no, la verdad que no, no siento que me haya, que me haya cambiado esto. O sea, lamentablemente cambió mi vida por, por, bueno, porque obviamente nos, nos topamos con un huracán de frente, digamos, que nos hizo sufrir y tener que reinventarnos y repensar nuestra manera de vivir, pero como una cuestión de una influencia externa, digamos, no como una cuestión interna. Por lo menos tratamos de hacerlo así, digamos, porque además, bueno, nosotros siempre, yo desde los 15 años trabajo en lo social y siempre tuve una mirada que intentó por lo menos siempre colocarse y ponerse en el lugar del otro para ver qué le puede estar pasando al otro por la mente, por el corazón, por la cabeza, cuando suceden ciertas cosas, cuando se plantean ciertas dificultades. Bueno, eso, este, en nuestra vida siempre, siempre lo tratamos de hacer. A veces mejor, a veces peor, pero, pero siempre lo tratamos de pensar desde ese modo, digamos. No solamente desde el lugar donde está uno, desde su mundo, desde su microclima de amigos y de conocidos y de a lo mejor la gente que comparte con uno las mismas creencias, los mismos sentimientos, la misma clase social, sino poder ponernos en la piel del otro también que muchas veces acciona o reacciona por cosas que cuesta entender. Y para eso, bueno, creo que hay que, no sé, por lo menos lo que entendemos nosotros así, hay que tratar de ponerse en el lugar del otro. Vos sabés que una de las cosas que, claro, no hubiera sido, ninguno deseaba conocerse, yo tuve la oportunidad en las ideas, en esto de conocer a Fernanda, y me imagino también que, usted, porque me llama la atención positivamente tu forma de hablar en plural, ¿no? Porque esto realmente fue toda la familia, y yo personalmente conocí a tu esposa, tu mujer, tu compañera, y yo te pregunto, porque la verdad que una leona, una leona, si vos también descubriste la fuerza que tiene la familia en estos momentos, porque nadie está preparado para una cosa así, absolutamente nadie. No, no. ¿Y qué pudiste ver y hoy saber que son tu familia, no? O sea, porque, a ver, yo creo que sin la familia no hubiese podido afrontar de esta manera lo que afrontaste. No, 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 evidentemente no. Bueno, muchos, incluso hasta cercanos, se sorprendían de la manera de proceder, y de la claridad conceptual, y de la entereza emocional de Fernanda en todo este tiempo, sobre todo en el principio, cuando le costó, le tuvo que afrontar todo esto ella sola, conmigo preso durante ocho meses, afrontar, sostener nuestra familia con nuestros hijos, con mis viejos que eran grandes y que, bueno, que dependían pura y exclusivamente de mí, porque yo soy hijo único, su mamá también, ella es hija única. Y, bueno, muchos se sorprendían de cómo era ella, de cómo afrontó todo esto y de qué manera. Para mí no fue una sorpresa, porque, bueno, nos conocemos hace 30 años, digamos, y no me llama la atención, si por supuesto lo valoro, porque, bueno, por algo la elegí para compartir mi vida. Y la familia fue lo que nos sostuvo, la familia y los afectos, porque nosotros, nuestra familia es bastante chica, por decirlo así, digamos, porque, bueno, al no tener hermanos, no, nuestros hijos no tienen tíos de sangre, pero, bueno, tenemos algunos primos y, además, los hermanos que hemos elegido en la vida, que, gracias a Dios, son muchas personas con las cuales mantenemos relaciones realmente profundas y que para nosotros son parte de nuestra familia. Todos ellos nos han sostenido este tiempo. Hay que hablar, bueno, de los compañeros de trabajo, bueno, de todos los cercanos, compañeros y conocidos y amigos que nos han sostenido este tiempo y que han hecho que podamos estar de pie. Fue así. Vos, como docente y también como parte de la comunidad educativa, una parte fundamental, sabés lo que, el golpe también que es a la profesión, ¿no? Sí. ¿Qué es esto? Sí, eso es algo realmente preocupante, porque acá cuando, incluso en el juicio, digamos, cuando con las acusaciones de la fiscalía se intenta poner en tela de juicio no solamente mi trabajo, sino la complicidad de todos mis compañeros, lo cual es tremendo, digamos, porque se trata de menospreciar y de tirar por la borda el trabajo de muchos profesionales, de asistentes escolares, de directivos. Entonces no es solamente la labor de uno, sino que es el trabajo en conjunto de casi 20 personas que deberían estar en complicidad conmigo para que haya sucedido lo que sucedió, digamos. Serían todos unos criminales y no laburantes, docentes de un jardín que van todos los días a hacer su actividad que saben, ¿no? Exactamente. Transmitido a bueno. Y que en la mayoría de los casos eligen ese lugar porque, bueno, sabemos que los lugares más marginados uno tiene que poner un plus de trabajo y de comprensión y de acompañamiento que es sumamente importante. Así que, sí, la verdad que lo que nos ha pasado es dolorosísimo. Como yo, mejor dicho, nosotros esperamos que esto sirva por lo menos para que el proceder, sobre todo de las investigaciones en el campo de la educación, funcione de otra manera y que principalmente que se haga una investigación de verdad, digamos, que no se baraje una sola hipótesis que es la culpabilidad y que se revierte la carga de la prueba acá porque sos culpable hasta que se demuestre lo contrario, digamos. No sos inocente hasta que se demuestre tu culpabilidad. Y en casos como este, digamos, el estigma social es algo tremendo. Tremendo, sí. Ojalá sirva, ya te digo, sirva a todo este mal pasar que hemos tenido en nuestra vida para que a otros, principalmente a los más jóvenes que vienen atrás nuestro, nunca les suceda algo así. A ver, yo sé que es complejo, pero bueno, es algo que tenemos que verlo porque más allá de que uno puede pensar inocente, culpable, hay otro, Santa Fecino, que yo digo que fue víctima objetivamente de una investigación totalmente viciada, como lo es Darío Céspedes. Yo no voy a decir si es culpable o soy inocente, yo lo único que puedo decir, casi te diría como ciudadano, es que si alguien tiene las cámaras en un disco rígido y eso se pierde en fiscalía, no puedo comprender cómo alguien puede acusar y puede asegurar lo que ocurrió si realmente prácticamente es las mismas irregularidades de la investigación, no digo de lo que pasó o no pasó, sino de la investigación. Y pregunto ahí si vos tenés un mensaje también para Darío y también para esa comunidad educativa. Sí, la verdad que las irregularidades también que se cometieron en el caso de Darío, bueno, esto que nombrás de la pérdida incluso dentro de la misma fiscalía de una prueba que era fundamental, digamos, para el caso de ellos, es terrible. Por eso digo yo, nosotros siempre hablamos de los procesos de investigación y de la búsqueda, lamentablemente, la búsqueda de culpables y no de la verdad. Yo creo que eso es lo más tremendo de esto. Pensar que existan fiscales que para mejorar su currículum sumen condenados es una cosa tremenda. Tremenda porque habla de un sistema que es totalmente nefasto, que es totalmente desigual y perverso, digamos, con lo cual no cuidan ni a los docentes, ni a los niños, ni la verdad que a nadie. Ni al acto educativo, porque esto que yo siempre pienso incluso como padre y también con algunas cosas que me han pasado, por ejemplo, de todo un terror de los docentes a que uno piense determinadas cosas, por ahí un chico viene de la casa o viene de la casa o viene o está con un problema y viene mal y los docentes hoy tienen miedo de abrazarlos, o sea, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Y el interés supremo de niños ya se fue por la ventana ahí. Sí, 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 sí. Yo, digamos, he tenido contacto con un montón de docentes durante este tiempo y, bueno, nuestro caso como fue un caso tal vez muy extremo y que ojalá haya sido un punto de inflexión para toda la sociedad, para la cobertura de los medios de comunicación, para, bueno, para cómo se desarrolló toda la noticia que esperamos no se vuelva a repetir nunca más. Yo creo que ahí me parece que hay un aprendizaje y... pero nosotros estamos en contacto con docentes de otras partes del país también que han sido acusados, que han salido absueltos, otros que están condenados en contacto con sus familiares y con docentes de acá que tienen miedo, o sea, que da miedo, que se ha convertido en una profesión de riesgo. Ser docente, es terrible. Una profesión de riesgo, una profesión tan... Me han dado un mensaje un amigo que me decía, mi hijo quiere ser docente, y digo, no, mirá, no sé si está bueno. O sea, y una profesión que es hermosa, o sea, es una... No sé, para mí es... Bueno, obviamente a mí era una profesión que me gustaba ser docente, pero es una profesión donde uno siembra, y en muchos casos, como en el mío, yo tengo la gratitud, la posibilidad de ver los frutos por cientos, porque la cantidad de exalumnos, de padres que se han comunicado conmigo, con nuestras familias, que nos han apoyado de mil maneras distintas, que, bueno, o sea, y eso tiene que ver con lo que uno va sembrando, digamos, no solamente desde lo técnico y desde lo puramente relacionado con la educación física, sino desde los vínculos también. Y que eso hoy esté cuestionado, y principalmente que cuando se cuestione, no se investigue de la manera que corresponda, es tremendo. Cuando...